Música Bienvenidos a un nuevo videito aquí con su amiga Adelita Hoy en esta ocasión los invito para que me acompañen Voy a estar dándole una pequeña refrescada a mi cuarto Limpiándolo y cambiándole un poco la decoración Música Aquí las voy a estar acomodando para que queden bien bonitas Música Me parece que se mira bien bonito y pues ahora Voy a estar cambiando las cortinas de mi ventana Música Y pues miren mis chicas déjenles muestro para que vean cómo es que se miran las cortinas Música Estoy cambiando las cortinas Miren al último únicamente dejé las cortinas que van encima, las que van por detrás las quité Porque se miraba muy oscuro y pues no me gustó como se miraba y por eso miren nada más dejé esas Así entra mucha luz También ya estuve quitando todo la decoración anterior Lo que tenía encima de lo que tenía encima de mi chimenea Y encima de mis muebles, de mi mesita de noche, de mi tocador Ya tengo mi cama lista Este video se los estoy haciendo en dos partes Ayer estuve cambiando las cortinas, el balance de mi cabecera Estuve lavando mis cobijas Y pues ya tengo lista mi cama para vestirla y ponerla bien bonita Y pues ahora los invito para que me acompañen a seguir con la limpieza y la decoración de mi cuarto Música 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 Ya que terminé de limpiar mis muebles Ahora voy a vestir mi cama Este cubre cama pues ya ustedes me lo han visto anteriormente Es uno de mis favoritos Y pues miren aquí les muestro estas fundas que voy a estar utilizando Que tienen un diseño muy bonito Son bordadas y hacen lucir mi cama Un estilo vintage, muy bonito Música Muy al estilo que estoy llevando en la decoración de mi departamento También estaré utilizando estas fundas Que tiene esa figura con ese angelito en un toque rosita azulito Que hace ver muy bonita mi decoración al estilo vintage Música Ahora continuemos con la demás decoración Música 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 Voy a estar colocando ese bonito caminete Miren este espejito Miren este espejito es nuevo Ese no se los había mostrado Música 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 Y pues hemos terminado con la decoración de mi cuarto Música 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 Música